Si me quieres, si me amas Dímelo No te quedes con las ganas Dímelo Ya no estoy dispuesta a compartir el sol Así ya no, así ya no Si tú quieres que me vaya, dímelo No lo dejes a mañana, dímelo Ya no estoy dispuesta a compartir el sol Así ya no, no, así ya no Es verdad que yo te adoro Pero más me adoro yo Ya no aguanto más mentiras Más traiciones, más ya no Siéntate ahí Y dime cara a cara Que tú quieres pues de mí A otras le sonríes Y les pones atención Y yo que estoy a tu lado Hacerte cuenta que no estoy Se acabó Me escuchas y te callas Porque tengo la razón Te crees que soy tu tonta Y que no tengo corazón Ya ves que te equivocas Lo que no tenías valor Me colmaste la paciencia Y hoy te pongo un hasta aquí Ya dime cara a cara Que tú quieres pues de mí Que te crees Que yo sin ti me muero Vete tú y verás que no Te crees que estoy contigo Porque no hay otro mejor No niño te equivocas Como tú hay más de dos Y óyeme Si así vas a ser siempre No serás un gran señor Te crees indispensable Y ese es tu gran error Por eso es que me ignoras No aquilatas este amor Ya ves que yo te adoro Pero más me adoro yo Ya no aguanto más mentiras Más traiciones Más ya no Si me quieres Si me amas Dímelo Me adoro Que yo te adoro ¿Vale tú? Dímelo Me adoro No 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 Gracias por ver el video.